Están saqueando el super Y si le llevo una espaltita a mi mamita Ahora se acuerdan de traer bolsas reutilizables Y si, muy nomás, si hasta los Paco están saqueando Si, me hacen falta pañales No, si, cagué ¿Cagué? Es lo mínimo que puedo hacer Chau, si no es ni mío el cabro chico